Hoy conmemoramos 29 años de la reactivación del arma de aviación del Ejército Nacional, un componente aéreo conformado por más de 2.000 valientes hombres y mujeres que honran el lema Gloria sobre el Horizonte. Esta capacidad estratégica, estructural y vital está bajo el liderazgo del señor Brigadier General Néstor Enrique Caro Gutiérrez, a quien me permito saludar y felicitar. La aviación del Ejército se ha convertido en las alas en las botas de nuestros soldados, destacando la pericia y valentía de nuestros pilotos y el talento excepcional de nuestros técnicos de mantenimiento quienes aseguran el cumplimiento detallado de cada misión institucional. Este componente ha sido clave en operaciones históricas de nuestra institución, siendo las brigadas de aviación número 25, 32 y 33 ejemplo de esa excelencia. Además, la aviación ha brindado apoyo vital en emergencias causadas por el cambio climático, llevando esperanza y salvación a quienes más lo necesitan. Hoy, más que nunca, expresamos nuestra gratitud al equipo de la aviación del Ejército que cumple 29 años manteniendo nuestro vuelo firme hacia la protección del pueblo colombiano. ¡Feliz día, gloriosa aviación del Ejército Nacional! Patria, honor, lealtad, nuestro compromiso Ejército Nacional. Patria, honor, lealtad, nuestro compromiso suits justamente en el ´h